Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y los enfermos se sanarán, más con su santo espíritu. Aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo. Fuego divino, fuego de Dios, fuego es lo que quiero en mi corazón, en mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. Y en mi corazón hay banderas de amor, pues Cristo ya vive en mí, alzala más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Amén, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde, feliz día, bendiciones, amén, bendiciones, amén, gloria a Dios.